Las recetas que vamos a hacer hoy son unos ricos espaguetis crujientes de verduras tradicionales y para hacer estos ricos espaguetis de verduras tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo medio pimiento así verdoso, media berenjena puesto que lo voy a hacer solamente para dos personas, tengo una zanahoria, medio calabacín pero con su piel, otro medio pimiento rojo y una cebolleta, podéis utilizar cada uno las verduras que desee. Luego tengo 100 gramos de harina de garbanzo para que esté crujiente y la misma cantidad otros 100 gramos de harina de trío común, la normal sal, aceite para freír del que desees, yo para esta ocasión utilizaré aceite de girasol y luego tengo medio litro de leche entera. Empiezo por hacer tiras, la zanahoria con el pelado mismo, se puede hacer de forma tradicional como se ve o con la mandolina o lo que desees, yo lo hago como he dicho, así tradicional. Pues ya estoy con el calabacín, el mismo proceso, unos pillan con piel y otros sin piel, pues todas las verduras las haré exactamente igual. Pues ya tengo todas las verduras partidas, las siguientes tiras y el proceso siguiente es pasarlas a la leche para que coja humedad y luego tomen bien la arena, pues las muevo todas, las iré poniendo así poco a poco para que se queden bien mojadas todas. Las pongo así y las voy pasando, esto se pueden echar si no se pone un recipiente muy grande como yo he hecho poner las cantidades en varias veces. Pongo ahora a continuación un bol, la harina de trigo y la harina de garbanzo para que estén conscientes, las muevo así para mezclarlas y después se le pueden poner aquí mismo ya directamente un poco la sal, se van poniendo, como están bien húmedas cogen bien la harina, entonces le pongo la sal así para que la coja y ya se mueve. Pues ya estoy sacando la última porque parece mentira que con tan pocas verduras salga luego tanta cantidad de verduras, crece mucho y ya termino de sacarla de la harina y me pasaré al fuego con aceite bien caliente para empezar a freírla que será el último paso. He puesto aceite en una sartén, le he puesto honda para no tener que poner mucha cantidad y la iré friendo por tandas para que queden horgueras y se frían bien. Esto se puede hacer incluso con la mano, mejor, así. Ya se van friendo, que estén bien crujientes y están riquísimos. Así ya es suficiente. Pues ya están crujientes, están dorados, empiezo a sacar y a poner en una fuente con papel absorbente. Mirad que maravilla. Pues mirad como han quedado todo este crujiente de espaguetis de verduras. Han salido cantidad con media berenjena y medio calabací y poco más. Tenemos aquí un plato, se puede decir familiar. Quería para dos personas pero hay para comer cuatro. Esto os lo recomiendo, están riquísimos, esto vale para tomarse solos, como un aperitivo, se puede decir que estos empiezan y se pueden tomar como si fueran las pipas. Empiezan a comer y ya están tan ricos que se comen cantidad. Valen también para acompañar para carne y pescado, solo o como acompañamiento. Ya vosotros lo hacéis a vuestro gusto. Pues ya los tengo aquí ya presentados para servir a la mesa. Esto a los niños seguro que les encantará y es una manera diferente de tomar las verduras. En puesta patata frita le podéis hacer las verduras así, al estar con juguentes y todo, están riquísimas. Yo os las recomiendo. Ya me comentaréis si las probéis como si os han gustado. Os doy las gracias por verme y os mando un saludo con mucho cariño para todos. Hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias por ver el video!